muy buenas a todos chicos y chicas francis fx con ustedes el día de hoy les traigo un pack de 399 transiciones al estilo sand coldair también les mostraré cómo instalarlo y utilizarlo para comenzar aquí tenemos dos clips de un vídeo musical el cual filme los utilizaremos para demostración y bien una vez descargado y descomprimido el archivo que dejaré en la descripción procedemos a ir archivo archivos abrir proyecto en este caso yo lo descargue y lo descomprime en documentos aquí nos encontraremos con tres carpetas estas tres carpetas contienen aquí los archivos de la transición tales como lo que son los vídeos de muestras para poder visualizar la transición que sólo veremos más adelante tenemos una carpeta que dice cc 2020 que refiere a quienes tengan la versión 2020 de premiere pues utilizarán esta carpeta quienes tengan una versión anterior pueden utilizar la carpeta 2018 que les permitirá actualizarlo a cualquier versión posterior en mi caso yo miré a la carpeta 2020 la abriré para este vídeo ubicaré bueno bueno aquí tengo ya la versión actualizada la cual yo utilizo ustedes también la tendrán pero en este caso utilizaré para que vean el procedimiento de instalación que es sencillo una versión no actualizada y que no tenga localizado los archivos de transiciones me explico voy a abrir va a cargar un minuto unos segundos una vez cargue nos aparecerá una ventana como ésta explicándonos que el archivo que tratamos de abrir es de una versión anterior de premiere y diciéndonos que si queremos actualizarlo procedemos le damos ok la segunda ventana que nos aparece nos pide algunos archivos que el programa no puede encontrar tales como los audios para localizarlo es sencillo solamente tenemos que darle a localizar mi versión de programa está en inglés y ubicamos la carpeta donde ya descomprimimos la carpeta de las transiciones ubicamos la carpeta que dice furis en español se le fotaje luego buscamos la carpeta audio la abrimos y ubicamos cualquiera de los archivos de audio en este caso siempre confío en ubicar el archivo glitch basic glitch te doy ok el programa automáticamente localizará todos los archivos y listo una vez hecho esto nos aparecerá como un proyecto nuevo ya que las transiciones son secuencias con efectos para utilizarlas solamente debemos elegir una de las carpetas en mi caso iré por la carpeta pantil and diagonal elegiré una de estas carpetas para aplicar la transición una vez encontrada la transición que deseemos tenemos la opción de poder previsualizar qué tipo de transición qué efecto aplica esta transición para esto presionamos alternado y hacemos doble clic encima de la carpeta donde está en la secuencia de transiciones aquí nos aparece otra pequeña ventana donde podremos dando clic en icon view aquí ver una pequeña previsualización de lo que es la transición solamente hacemos clic y deslizamos y ahí vemos qué sucede con esa transición podemos aplicarla desde esta misma ventana o podemos cerrarla y arrastrarla antes de arrastrar la transición es bueno tener pendiente que debemos desactivar la pista b1 y b2 para que no nos arrastre el archivo previo de la transición también debemos desactivar este iconito que está en azul ponerlo en gris lo que nos permitirá introducir las transiciones por separado si tenemos este icono activado pues no introducirá la transición como que es una sola secuencia anexada completa y no tendremos ninguno de este efecto para manipularlo libremente una vez desactivada la pista b1 y ponemos el iconito en blanco arrastramos la transición y vemos que nos aparece esto ya el efecto está aplicado es recomendable renderizar la previsualización así poder ver el efecto y listo una vez renderizado el preview todo listo ya nuestra transición está funcional vemos que interesante así como está hay más de 399 transiciones interesantísimas y bien eso es todo espero que lo disfruten y les sea útil para descargarlo el link está en la descripción sólo tiene que entrar a buy me a coffee donar dos dólares y el pack de 400 será suyo si les parece útil pueden apoyarme suscribiéndose dándole a me gusta y dejando un comentario cualquier duda o ayuda que les sirva solamente dejémonos aquí abajo en los comentarios y trataré de responder lo más rápido posible espero que lo disfruten y les sea de utilidad hasta la próxima